hola hola salarios y salarias y bienvenidos a que el val space program vamos a cambiar la dinámica del canal voy a empezar a hacer vídeos cada vez más cortos con lo cual hay muchas cosas que voy a empezar a omitir por tal como estoy haciendo con que el val space program como sabéis ya los viajes estos en el tiempo mirando la pantalla viendo cómo pasa el tiempo en las horas y los minutos los días y los años pues eso no lo voy a meter en el canal lo voy a ir cortando como voy haciendo pero aparte de eso voy a cortar las cosas que no tienen mucha importancia que en todos sabemos cómo funciona ya y que si queréis ver pues podéis ver en vídeos anteriores míos como las estaba haciendo así que voy a enseñaros los cumplimientos de misión y poquito más para hacer los vídeos cada vez más cortos y mucho más amenos y sin más vamos a completar este esta maniobra y nos vamos a val mucho ojito con esta maniobra porque para que pasemos cerca de val fíjate que vamos a pasar una full pues hay que hacerlo la maniobra perfecta y creo que no lo vamos a conseguir efectivamente no lo hemos conseguido vale volvemos aquí voy a poner aquí una maniobra añadir maniobra vamos a volver a val enfocar vista ahora viene el mayor problema vamos a encontrarnos con live fíjate ahí no pero no 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 si yo a quien quiero encontrarme es con val no con estamos ahí y ahí así 3.6 Pues venga, vamos a probar Vamos a probar A ver si ahora, ahora sí lo conseguimos Ahora sí lo conseguimos Fíjate, vamos a entrar al revés No, no, no vamos a entrar al revés Vamos a entrar bien Pero vamos a ver si ahora lo conseguimos Porque está la maniobra chunga, chunga, chunga Y... Vamos allá Al ser tan poco tiempo no lo voy a cortar La verdad es que aunque aparezca, me vale Hay que acordarse de coger ciencia Entendiendo motores Me vale, me vale, perfecto Es que me vale Pues ya está, ya estamos aquí Vale Vámonos Un inciso Un inciso Un inciso, un inciso Un inciso, un inciso Os acordáis que pusimos la estación espacial de Joule Entre Tilo Y Tilo Y Val Mejor dicho Bien Pues se ve que ha entrado en la influencia de Tilo ¿Y qué ha ocurrido? Que se ha salido de órbita Por aquí va Y mirad qué pedazo de órbita me va a hacer Mirad qué pedazo de órbita me va a hacer Bueno, a ver cómo recuperamos eso A ver cómo recuperamos eso Bueno, ya está, nada más No quería decir nada más En fin, continuamos con nuestro viaje Nos encontramos ya muy cerca de Val Como podéis comprobar Estamos muy cerca de Val Estamos ahí Tiro piedra Voy a Vamos a entrar en En la influencia de su órbita Y vamos a comprobar Si Nos acepta La misión Bien Sobrevolando el DART Muy bien Eva Y informe Eva Lo cojo Vuelve a entrar Vuelve a entrar Que se nos va de madre Y Informe de tripulación Bien Y lo voy a mandar ¿Cómo es que no hay suficiente carga eléctrica? No hay suficiente carga eléctrica, tío Vale ¿Dónde está el sol? ¿Está ahí? Nada, no se carga Vale, 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 vale Bien Hemos cumplido aquí una serie de misiones Me faltan los datos científicos de Val Que los tengo Y volver a Kerbin Pues vamos a Vámonos fuera de aquí Salto en el tiempo Y vamos a ver cómo hacemos la vuelta a Kerbin Bueno, en primer lugar Vamos a ponernos en En el plano de órbita de Kerbin Vamos a disminuir La órbita Por encima de Duna Vamos a gastar mucho combustible Vamos a gastar muchísimo tiempo Muchísimo tiempo 17 años Para llegar hasta aquí Pero lo vamos a hacer así Y bueno, esperamos que Que tengamos combustible Yo creo que sí Combustible es suficiente para hacerlo Fijaos estos Estos de aquí Se les va a ir la pinza Un montón Estos son capaces de salirse fuera De Del sistema Kerbin A ver cómo lo recupero yo Esa gente Y nada Pues ya está Lo dicho Voy a hacer todo esto Y vuelvo con vosotros Bueno, al final hemos conseguido Hacer una órbita Una órbita entre Duna Y Kerbin Y ahora vamos a hacer Una maniobra Que nos falta 300 días Para hacer la maniobra Y entrar En Una órbita Muy cercana Muy cercana Muy cercana A Kerbin Mirar Cómo se quedaría la maniobra Vale Una maniobra perfecta Fijaos que si Tenemos una órbita Del sistema Kerbol Muy amplia Muy amplia Muy amplia Y muy grande Cuando nos acercamos a Kerbin La influencia de Kerbin Es menor Porque llevamos mucha velocidad Y la línea es recta Y en cambio Cuando estamos muy cerquita La órbita está muy cerquita A la órbita de Kerbin Pues La órbita Y la influencia de Kerbin Nos afectan más Y nos hacen que No La órbita Podamos hacerla Con mucho menos Delta V Bueno Pues Vamos a hacer esta maniobra Y ya nos vamos a Kerbin Directamente ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Pues 300 días Si nos llevamos Vamos a llegar A los 15 años Para ir A pasar por Val Madre mía 15 años 15 años Llegamos aquí Ya una hora y pico De vídeo Puede que más adelante Empiece a hacer directos De Kerbin Pero de momento Lo voy a dejar Vamos a ver Qué tal va este nuevo formato De vídeos cortitos De menos de 20 minutos Bien Aquí tenemos Aquí tenemos Nuestra maniobra hecha Como podéis ver Nos quedamos a 250 Kilómetros de altura Me parece bien Vamos a hacer ya La maniobra aquí Tenemos mucho combustible No hace falta Hacer un aerofrenado Fijar Que con menos de 100 Ya tenemos La maniobra Hecha Pues Vamos a poner Como está aquí El sol Vamos a poner aquí 70 No Menos 45 Ya me he pasado 48 No Un poquito más Ahí Me parece bien Venga Ejecutamos nodo Y nos volvemos Ahora como podéis ver No hay problema De carga eléctrica Porque Estamos cerca Del sol Eso es una cosa Que quería comentar Antes Antes de De cortar el vídeo Y de ir a Kerbin Cuanto más lejos Estemos del sol Los paneles solares Menos funcionan Entonces Por ejemplo Esta estación Que tenemos aquí Posiblemente Ya no tenga electricidad ¿Por qué? Porque está muy lejos Del sol Y los rayos del sol Cada vez Le afectan Más O sea Afectan más A superficie De los paneles solares ¿Cómo podemos Araclar eso? Bien Cuando tenemos una nave Que no se va a acoplar A otras naves Y que va a hacer Vamos a hacer Una partida Vamos a hacer La maniobra O sea Vamos a hacer La misión Ir Y volver Y se acabó No vamos a dejarla en espacio Ni vamos a acelerar el tiempo Ni nada de eso Ni lo vamos a poner en una estación Hay unos baterías Con radiosótopos Que te proporcionan electricidad Estas baterías Son muy buenas Pero ¿Qué ocurre? Si estas baterías Las ponemos En una estación ¿Qué ocurre? Pues que por ejemplo Cuando vayamos a acoplar Nuestra estación Cuando avancemos El tiempo Esa estación explotará Al menos Eso pasaba anteriormente Ahora no sé Si pasará o no pasará Pero nos arreglamos A que eso pase Entonces En una estación espacial No debemos de poner Baterías con radiosótopos Radioactivos Porque podemos Ocasionar Que llegue un momento En que nos explote Y perdamos vidas De Kerbal Y bueno Después de esta explicación Nos encontramos Ya llegando a Kerbal Vamos a ver Me ha parecido ver Ahí tenemos A Kerbin Y vamos a empezar Nuestra maniobra Ya Aceleramos el tiempo Vamos a tenerlo normal No me gusta hacer la separación Con el tiempo avanzado Por si pega Un castañazo Y vamos a gastar Se va a gastar El combustible ya Y allá vamos Volvemos a avanzar El tiempo Y hemos vuelto De Baal Nos hemos colocado bien Si no Si Perfecto Perfecto Venga Vamonos Saltamos por aquí Como va de combustible De electricidad Vamos bien Quiero ir frenando Bien Vamos a guardar Los paneles solares Vamos a guardar La antena No me lo puedo creer Vamos a pasar por encima De Cachis la mar Vamos a caer en nuestro Venga Voy a intentar caer En nuestro Centro de mando Con lo más cerca posible Venga Venga Tiempo combinado Tres minutos Por si son tres minutos Lo quiero así RCS Ahí Y a frenar Todo lo que podamos Mira, 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 mira Lo conseguiré No, no lo voy a conseguir No lo voy a conseguir He frenado muy tarde He frenado muy tarde Pero bueno Nos queda El consuelo De que estamos en Kervin Kervin Vamos a quedar cerca La verdad es que podríamos Podríamos haber probado Un Un sistema De automático De automático De aterrizaje Cuentos Atraker Nave Rover Hay algo para poder aterrizar Por cierto, esto lo han actualizado Y lo han puesto en castellano Me lo han puesto en castellano ¿Cómo se llama? El Delta V De acento Mira, aquí hay aterrizaje Grabador de vuelo No Editor de nodos de maniobra No Madre mía Ahora me lo han puesto Uy, 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 uy Que sí que llegamos Que sí que llegamos Piloto de aeronave Planificador de encuentros Planificador de maniobra No Planificador de encuentros No Traslatón Utilidades Ajuste de actitud De deformación Bueno, ya lo encontraré Lo importante es que estamos aquí Y que estamos cayendo Bien Aceleramos el tiempo Mira Qué caña Lo prendemos con esto Lo prendemos con esto Bueno No vamos a caer Exactamente ahí Pero Vamos a frenar Todo lo que podamos Esto va a soltar Y ya está Vamos a quedar así Pero Me gustaría encontrar Planificador de maniobra Es que esto no es Planificador de encuentros Tampoco Piloto automático No puede ser Grabador de vuelo Qué caña Guía de ascenso Esto es para despegar Guía de aterrizaje Para aterrizar En un sitio concreto Editor de nodo de maniobra Yo creo que es esto Bueno Ya lo comprobaré Más adelante Vamos a caer Ya del todo Mirad Aquí tenemos Como un huevo Aquí tenemos Dos bosques Ahí tenemos Nuestro centro Mira qué bien Hemos caído Muy 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 cerca Muy cerca Eh Quita quita Bueno Esto lo puedo quitar Dejar que caiga Sin miedo 400 metros Sí A ver Bot Trello Cuánto sube de experiencia Ha ido muy lejos Vamos a ver 50 40 Ahí Aquí estamos Y hemos cumplido La misión Bueno Me falta la ciencia Que eso Lo vamos a tener Ahora Y vamos a ver Cuánto ha subido Cuánto ha subido Bueno Bueno pues hemos conseguido La ciencia Hemos conseguido La misión Piezas Dinero Y bueno Ha subido Dos estrellas Vale A ver Aquí tenemos Vale 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 Bueno pues ahí Basta Y lo siguiente Es Tilo Y que hagamos Una órbita En Tilo Solo quieren Que hagamos Una órbita Y no sea un Tilo Una órbita Y punto Pues vamos a mandar Una Una Ahí lo que vamos a mandar Es una Una sonda Y nada chicos Me despido de todos vosotros Espero que os haya gustado El capítulo Más cortito Y nos vemos mañana En otro capítulo De Kerbera Space Program Bye 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 bye